La vea que es callada, se admita en fiesta ahora, con ella cruzamiento de bélica emoción. Los mozos se preparan, dispuestos a la lucha, pues va a salir en breve del pueblo un batallón. La vea que es violencia, rocina solloza, también a la guerra se marcha su amor, mientras que la llora, felicia, sonrita, que esa cosa no caiga a vos. Por valiente de ganarme, por valiente de ganarme, una cruz denumbradora, con verla sobre tu pecho, comienza a descolmarme, con verla sobre tu pecho.